Muy buenos días apreciados estudiantes, bienvenidos a su clase de química. En la clase de hoy seguiremos con el tema de la función ácidos, pero específicamente con nomenclatura. Muy bien, vamos a iniciar y vamos a hacer claridad inicialmente en que cuando nosotros tenemos la función inorgánica ácidos, a diferencia de los óxidos o los hidróxidos que hemos visto, la función ácidos tiene una característica muy especial y es que podríamos decir que esta función se divide en dos. Una de ellas es aquellos ácidos que presentan la presencia del hidrógeno, de un no metal y del oxígeno. Esta es su fórmula general. A este tipo de ácidos nosotros los llamamos los oxácidos, como lo vimos en el video de la teoría. A esto lo llamamos el oxácidos. Pero también existe una fórmula en la que se encuentra la presencia del hidrógeno sumado a la presencia de un no metal. En este tipo de ácidos nosotros no tenemos oxígeno y estos ácidos entonces los llamamos hidrácidos. ¿Listo? Entonces debemos estar muy atentos para poder clasificar un ácido en estos dos tipos en los que podemos encontrarlos. Y lo más importante, una presenta oxígeno y la otra no. ¿Listo? Vamos a iniciar con los oxácidos. Recordemos que los oxácidos presentan esta fórmula general. Recordemos que en este tipo de función inorgánica trabajamos con no metales, que ya sabemos que son esa parte que se encuentra condensada en la parte derecha de la tabla periódica. Quisiera aclararles, chicos, que vamos a hacer énfasis inicialmente en la nomenclatura tradicional porque digamos que en los ácidos es la más común, es la que más se trabaja, es la que más están los textos y en la literatura académica. Entonces vamos a darle bastante peso a la nomenclatura tradicional. Para eso, entonces, voy a tratar de formular como una tabla de las valencias que nos servirá mucho a la hora de realizar la nomenclatura. Lo primero que debo decirles, chicos, es que cuando nosotros trabajemos con un no metal, ¿listo? Vamos a hacer las referencias de los no metales. Cuando nosotros trabajemos con un metal que tiene una sola valencia, ese metal siempre va a trabajar con la terminación ico, como lo habíamos visto. Terminación ico, cuando tiene una sola valencia. Ahora, cuando ese ácido o cuando ese no metal, específicamente, chicos, trabaja con dos valencias, cuando trabaja con dos valencias, entonces vamos a tener dos terminaciones que ya habíamos visto. Una era oso y la otra era ico. ¿Cierto? Vamos a poner un ejemplo. Vamos a poner el ejemplo acá del carbón. ¿Listo? El carbón no trabaja con dos valencias. Trabaja con la valencia 2 y trabaja con la valencia 4, con el número de oxidación 4. Entonces, ¿qué hacemos? Cuando sea la menor, vamos a poner la terminación oso y cuando sea la mayor, vamos a poner la terminación ico. ¿Listo? Eso cuando estemos trabajando con dos valencias. Ahora, cuando estemos trabajando con un no metal que maneje, que maneje tres valencias. Entonces, vamos a tener otra terminación. ¿Listo? Entonces, vamos a poner en la primera, vamos a tener hipo y al final la terminación oso. Luego, vamos a tener la terminación oso y finalmente la terminación ico. Entonces, vamos a poner un ejemplo. El ejemplo del nitrógeno. El nitrógeno trabaja con tres números de oxidación o de valencia. Con el 1, con el 3 y con el 5. ¿Listo? En el caso de que trabaje con la menor, se pondrá hipo, el no metal y la terminación oso. En el caso de que trabaje con la valencia 3, se pondrá la terminación oso. Y en el caso de que trabaje con la valencia número 5, entonces tendrá la terminación ico. Y en el caso de algún no metal que trabaje con cuatro valencias, entonces tenemos algo adicional que debemos tener en cuenta, por decir el cloro. Ya vamos a ver. Entonces, si es la primera, tenemos hipo, el no metal y al final oso. ¿Listo? Si es la segunda valencia, entonces vamos a poner oso, la terminación. Recuerde que estamos hablando de terminación, ¿listo? No de prefijos, no la que va antes, sino la que va al final. Si estamos hablando de la tercera, terminación ico. ¿Cierto? Vamos a ponerla más clarito acá, por aquí. Y si hablamos de la cuarta valencia, entonces vamos a tener algo adicional. Que es la terminación per-ico. ¿Listo? Regálenme un segundito, corremos eso. La terminación per-ico. Entonces, en el caso de cloro, chicos, que les había comentado, que tenemos ellos, él trabaja con las valencias 1, 3, 5 y 7. ¿Listo? Entonces, si trabaja con la menor, hipo, el no metal, oso. Si trabaja con la 3, oso. Si trabaja con la 5, ico. Y si trabaja con la 7, per. Y al final, ico. ¿Listo, chicos? Entonces, esta es como una tabla en la que nosotros vamos a poder resumir, que nos va a ser muy, muy útil a la hora de que nos encontremos un ácido y sepamos las valencias, cuáles son las terminaciones. Entonces, quiero, por favor, indicarles que vamos a copiar esta tablita. ¿Listo? Vamos a copiar esta tablita para que ustedes puedan tenerla. ¿Listo? Entonces, para efectos de que sea una tabla general, voy a quitarle estos ejemplos que puse. Y ya, pues, más adelante nosotros trabajando nomenclatura podemos ubicarlos. ¿Listo? Entonces, la idea es que ustedes, por favor, puedan en este momento copiar en sus cuadernos esta tabla que les va a ser muy útil para los ejercicios posteriores. Vamos a iniciar, entonces, vamos a hacer dos ejemplos con ácidos, pero en este caso se tratan de oxácidos. ¿Cómo los reconocemos? Recuerden que los oxácidos presentan hidrógeno y oxígeno en ambos casos. Si nosotros hablamos de hidrácidos, no los vamos a ver, no vamos a ver ese oxígeno. ¿Listo? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es verificar números de oxidación para poder escribir el nombre. En este caso, chicos, cuando nosotros tenemos un compuesto formado por tres elementos, nosotros habíamos visto solamente con dos, entonces vamos a tener varias cosas en cuenta. Número uno, recuerden que nosotros habíamos trabajado al hidrógeno con un número de oxidación siempre de más uno. Y recuerden que siempre habíamos trabajado el oxígeno con un número de oxidación menos dos. ¿Listo? Recuerden que eso ya lo habíamos trabajado viendo los hidróxidos y los óxidos. Entonces, aquí pues trabajamos con esos mismos. Ahora, recuerden que yo les había dicho que si nosotros hiciéramos una multiplicación del número de átomos que presenta este elemento con el número de oxidación, si multiplicáramos el tres por el menos dos, esto nos daría menos seis. ¿Cierto? Tendríamos en la parte electronegativa menos seis. Recuerden que yo les había dicho que deberíamos tener lo mismo en lo negativo que con lo positivo. Entonces, básicamente lo que nosotros queremos es nivelar para que nos dé cero. Entonces, buscamos un número que en este caso al nosotros sumarlo con más uno nos pueda dar más seis para que más seis menos seis nos dé cero. Entonces, en este caso pondríamos que el nitrógeno trabajaría con una valencia de más cinco. ¿Por qué? Más cinco más uno nos da más seis. Y como aquí tenemos menos seis, más seis menos seis, entonces nos da cero. Recuerden que esa era la igualdad que teníamos. Entonces, vemos que en este caso el nitrógeno trabajaría con un número de oxidación de más cinco. ¿Listo? Entonces, ahora sí procedemos a colocar el nombre como tal. Entonces, pondríamos, recuerden que es un ácido si se trata de un ácido en este caso. Independientemente de que sea oxácido o hidrácido, siempre va a llevar la palabra ácido. ¿Listo? Ácido. Estamos hablando del nitrógeno. Ponemos. Y vamos a ver cuál es la terminación. Entonces, recuerden que el nitrógeno vimos que trabajaba con varias valencias. Y que si nosotros ubicábamos la mayor valencia, trabajaría con ICO. ¿Cierto? En este caso el cinco es la mayor valencia, entonces sería ácido nítrico. Ese sería el nombre. Recuerden que estamos trabajando nomenclatura tradicional. ¿Listo? Y en este caso, entonces, vamos a ver el cloro. Vamos a ver con qué número de oxidación trabajaría este compuesto. Entonces, volvemos a lo mismo. Con más uno. El oxígeno trabaja con menos dos. Entonces, ¿con cuál trabajaría el cloro? Si tenemos acá más uno y acá tenemos menos dos, entonces este trabajaría con más uno. Con la valencia uno, la más bajita, trabajaría el cloro. ¿Por qué? Más uno más más uno daría dos. ¿Cierto? Esta parte positiva nos daría dos. Y la parte negativa, menos dos. Entonces, tendríamos la igualdad. ¿Sí ven? Eso es lo que siempre queremos conseguir en este tipo de compuestos. Entonces, pondríamos para escribirlo la palabra ácido. Recuerden que cuando se trabaja con un elemento, en este caso el cloro, que trabaja con cuatro valencias. Y si trabajamos con la primera, vayan a la tablita que acabamos de hacer hace unos segundos anteriores. Entonces, pondríamos hipo. Estamos hablando de cloro. Hipo. Cloroso. Recuerden que si se trabaja con la primera valencia, lleva el hipo y lleva el oso. Y tenemos en cuenta el nombre del no metal. Entonces, en este caso sería ácido hipocloroso. Recordemos que tenemos una actividad pendiente en la plataforma y también que en la próxima clase haremos énfasis en los ácidos de tipo hidrácidos y su nomenclatura.